El fin de semana se corre la segunda válida nacional del BMX categoría C1 que oterga puntos para Juegos Olímpicos y del Ranking Mundial. Por eso la medallista olímpica Mariana Pajón quiere aprovechar al máximo la competencia para reiniciar su camino a Tokio 2020. Mariana estuvo en la primera válida de Boyacá, donde se sintió tan bien y después de estar nueve meses de estar fuera de las pistas. La doble campeona olímpica levantó vuelo en esta temporada y espera mantenerse a la altura en el Nacional de Manizales. Válida nacional en Manizales es C1, así que dan puntos para los olímpicos, puntos para la clasificación mundial, es muy importante. Tienen las carreras de todo el año que son muchísimas. Segunda válida de 2019 en la que pretende ratificar su triunfo obtenido en la pasada competencia de Paipa Boyacá. En el Nacional de Paipa me sentí muy bien, la verdad me sorprendí incluso de lo bien que me sentí. Yo sé que falta mucho por recorrer, mucho trabajo por hacer, pero esto es una motivación muy grande para saber que hay esperanza y que se puede. La segunda carrera del BMX Nacional se disputará en Manizales este fin de semana y la tercera será en Medellín del 5 al 7 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!